Música Sirviendo iba el Señor con el talento que puso en mí Sirviendo iba el Señor con el talento que puso en mí Con alegría, gozo y paz me iba cantando el nombre de Dios Con alegría, gozo y paz me iba cantando el nombre de Dios Cuando en medio de Dios vino a mí una prueba de sobrellevar Cuando en medio de Dios vino a mí una prueba de sobrellevar Y el enemigo quiso aprovechar para apartarme de mi Señor Y el enemigo quiso aprovechar para apartarme de mi Señor Música Con más fuerza y con más valor Tentifico el nombre del Señor Con más fuerza y con más valor Tentifico el nombre del Señor Porque el que me apartará de mi Jesús Hambre, enfermedad o desnude Porque el que me apartará de mi Jesús Hambre, enfermedad o desnude Música El amor de mi Jesús Pudo más que mi debilidad El amor de mi Jesús Pudo más que mi debilidad El sanó toda mi dolencia Me dio su mano y no se apartó El sanó toda mi dolencia Me dio su mano y no se apartó Con más fuerza y con más valor Tentifico el nombre del Señor Con más fuerza y con más valor Tentifico el nombre del Señor Porque el que me apartará de mi Jesús Hambre, enfermedad o desnude Porque el que me apartará de mi Jesús Hambre, enfermedad o desnude Porque el que me apartará de mi Jesús Hambre, enfermedad o desnude Porque es que me apartare de mi Jesús, la precivedad lo desnude